Panameño, panameño, panameño. Para nosotros es un placer tener este día en una ciudadana especial a la línea de biblioteca 2030, de parte de la dirección de... Muy buen día a todos los estudiantes que nos acompañan hoy, a las diferentes personalidades que están, para nosotros es muy importante lo que estamos iniciando el día de hoy. Este es un inicio, el hábito de la lectura, el leer, es algo extraordinario, y yo estoy seguro que los que se interen a este hábito, que es lo que es la lectura, van a estar muy contentos de nuestra doctora, grandes éxitos y resultados que vamos a tener. Así que, bienvenidos, espero que todo salga bien. Muchas gracias por su palabra, se puede hacer un corta paso que yo no le hiciera más bien. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar con los invitados, les voy a hacer un paso para que no se le permitan. Para poder tener una demostración de los libros de... Por favor, las bibliotecas. También tenemos bibliotecas que están conectadas a través de las redes sociales, porque también queremos aprovechar estas conectividades que nos permite la tecnología. Le agradecemos a la biblioteca Bocalacan, que también está conectada visualmente. virtualmente, por favor, si pueden iniciar, nada más para que no se hayan oído fuera de lo que estamos presentando acá. Y bueno, seguimos. Vamos a venir aquí a los niños de Cultivarte, a los hermanos Esmeralda y Nico. Primero va la niña, ven. Ven, Manu. Ella es parte del proyecto Cultivarte y también ya tiene experiencia en contar cuentos y queremos que puedan conocer de ella. Buenos días, mi nombre es Heria Patricia Jaén Grajales. Les voy a decir el cuento de Capelucita Roja. Había una vez una niña muy bonita que se llamaba Capelucita Roja iba a visitar a su abuelita y en el camino se encontró con el lobo que le preguntó ¿A dónde vas? Al saberlo el lobo corrió por un atajo y llegó antes que Capelucita. Capelucita le dijo al lobo ¿Tiene nariz tan larga tienes? ¿Para comer por un atajo? No, para no. ¿Qué dientes tan larga tiene? Para comer por un atajo. El lobo saltando de la cama persiguiendo a Capelucita pidiendo ¡Socorro, socorro! Un cazador que pasaba disparó y mató al lobo. Poco después Capelucita y su abuelita se abrazaron felices. Gracias. Un fuerte aplauso y mire ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Diana? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? Sí. Es muy importante un fuerte aplauso nuevamente es muy importante amando la literatura y ahora invitamos a los hermanos a generarla ¿Químico? ¿Pájame? Para que nos hagan un cuéntico un cuéntico nada más y que puedan ver también el trabajo que vienen haciendo en el proyecto cultural Un fuerte aplauso para los ministros Buenos días mi nombre es en ver algunos en que hermano se llama Nicolau. Nicolau, el día de hoy le vamos a contar el cuento oscuro muy oscuro por los ramos. Había una vez una llanura oscura muy oscura en esa llanura había un bosque oscuro muy oscuro en ese bosque había una casa oscura muy oscura muy oscura en esa casa había una puerta oscura muy oscura tras esa puerta había un vestíbulo oscuro muy oscuro en ese vestíbulo había unas escaleras oscura muy oscura al subir esas escaleras había un pasillo oscuro muy oscuro al final de ese pasillo había una cortina oscura muy oscura tras esa cortina había una habitación oscura muy oscura en esa habitación había un armario oscuro muy oscuro en ese armario había un rincón oscuro muy oscuro en ese rincón había una caja oscura muy oscura y en esa caja había un 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 una tumba de hielo resaltar que siembra de lectores hizo una alianza con las bibliotecas municipales contactamos Angelita y Sara nos ha estado atendiendo pero siembra de lectores no se trata nada más de el doctor Gustavo Salón y Rosemary Tapia yo soy la secretaria general hay un subsecretaria general Rosa María Tapia coordinadora de Coclela poeta Aura Méndez de Canova el secretario de formación literaria el poeta Salvador Medina la coordinadora de Azuero y analista literaria Olga Tapia secretaria de análisis literario Julie Boutet coordinadora de Chiriquí Laura Nieto secretaria de protocolo Isabel Méndez secretaria de cultura Raúl Reimer secretaria de innovación tecnológica Rodolfo Reimer coordinador en el extranjero para los círculos de lectura Ricardo Cumy secretaria de lingüística Isolda de León secretaria de logística el doctor Gustavo Salón y coordinador mesoamericano David Robinson tenemos 18 años y va a ser una breve reseña el doctor Gustavo Salón adelante Gustavo les decía que para conectarme con siempre de lectores quiero hablar un poco de mi experiencia en el campo de la lectura cómo nace cómo me formo en eso y por qué llego a pensar lo que les contaré en un par de minutos mi padre me inculcaba la lectura porque cuando yo no iba al colegio porque por enfermedad él me daba un libro en la mañana para que lo leyera y en la carta tenía que hacer un resumen de lo que había leído o sea que la lectura al principio es a la fuerza pero se va adquiriendo el hábito se le va adquiriendo el sabor digo yo el gusto a la lectura entonces ya uno la hace de manera instantánea por tanto yo consideré que si no hay lectura no hay educación adecuada que ustedes van a la escuela en la primaria secundaria universitaria y no leen es difícil que aprendan porque por osmosis así por arte olvidarse del espíritu tanto no les va a llegar el texto que está en papel a su mente entonces es importante leer para competir mejor en la educación nosotros acá en Panamá hace un groma decimos que en Panamá no se lee y que en la invasión se robaron todo menos las bibliotecas y la librería porque la gente no les interesaba leer pero también es cierto que en este momento tenemos un déficit en educación requerimos gente educada que estudie que se forme para que sea competitiva y hagamos mejor las cosas en la medida en que uno estudia y se forma hace el trabajo o la acción que desarrolla la hace de mejor calidad y si la hace de mejor calidad se le retribuye de mejor calidad es triste que algunas empresas que vienen para Panamá no se puedan establecer porque no tenemos mano de obra calificada entonces con la lectura se tiene acceso a la educación de calidad y a formar muchachos profesionales en el corto plazo que puedan servirle mejor al país cuando yo vine a Panamá en el año noventa y cinco a trabajar para una universidad la universidad interamericana en aquel entonces estaba comenzando tenía la intención de crear un círculo de lectura por cosas de vocación porque me gusta fomentar la lectura y tuve la dicha que Dios me pudo en el camino a una persona que se llama Don Maraville un profesor que me construyó el puente para llegar donde el difunto Ricardo Ríos que era el que formaba todos los círculos de lectura en Panamá se creó una anécdota de que Ricardo Ríos era el papá de todos los círculos de lectura y Rosemary Daria era la mamá de todos los círculos de lectura de Panamá entonces en ese sentido Ricardo nos 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 guió para comenzar el tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho con una lectura de un autor nacional neto en dara que se llama Pantalones Coro de allí en adelante en la universidad interamericana todos los cuatrimestres se leían un libro en el círculo de la institución de allí pasamos a la otra universidad donde estoy actualmente en la politécnica donde también formamos o o incluso damos la lectura ¿por qué lectura? porque nosotros también creemos en emprendedores las personas emprendedoras son la muchachita que contó el cuento de la de la caperucita roja eso es un emprendimiento ella se atrevió a hacerlo y con la lectura con la lectura lo que logramos es aspecto como de imaginación nosotros en televisión vemos todo la televisión no nos permite imaginar nada porque nos ponen las imágenes allí mientras que con la lectura como nosotros tenemos imágenes leemos algo y no lo imaginamos lo imaginamos y lo visualizamos lo vemos mentalmente lo vemos en la mente nuestra y eso implica que se activa lo que es la creatividad si activamos la creatividad trae también lo que es la innovación o sea que si ustedes leen los jóvenes que están aquí leen pueden imaginar pueden visualizar pueden crear en otras actividades e innovar en el proceso como tal mire siembra siembra de lectores me atrajo a mí porque o sea Rosemary Tapia es la creadora de siembra de lectores ella tenía su idea y encontró en nosotros en la universidad politécnica ahora unas personas que estaban también familiarizados identificados con el fomento de la lectura entonces nos invitó a participar en este programa y eso lo hicimos hace dieciocho años eso en enero van a ser dieciocho años que comenzamos siembra de lectores y en dieciocho años se han constituido trescientos setenta y ocho círculos de lectura están formalmente inscritos en la página web por si quieren revisar dónde están los círculos de lectura y aparte de eso si el programa sociocultural el programa sociocultural asciende de lectores creó un círculo de lectura en línea que está en facebook y tiene cuatro mil setecientos miembros o sea hay cuatro mil setecientos miembros que participan en círculos de lectura virtual creo que sin lugar a dudas el propósito de lectura es importante pero es también muy importante que hoy se inaugure esta biblioteca para que sea el centro de encuentro de la juventud de pueblo nuevo y alrededor donde haya libros opciones reuniones discusiones para que el muchacho la persona crezca acuérdense que es muy importante crecer en lectura es crecer como persona se mejoran las relaciones personales se mejoran las relaciones familiares y de verdad que la comunidad se alegra bastante teniendo una juventud que le da de manera permanente creo que en poco tiempo podemos resumir la gran visión de Romero y Tapia con su programa sociocultural siembra de lectores y lo que significa que también la lectura repito este tema porque está en boca se habla de emprendedores y la lectura es un disparador es un agente de fabricantes es un agente fabricante de emprendedores en la sociedad verdad que es muy cierto y como dicen ustedes siembra de lectores es poder crear ese semillero y que podamos seguir colaborando en alianzas con las personas que también impulsan el hábito de la lectura y nosotros a través de las diferentes bibliotecas municipales vamos a estar impulsándolo con jóvenes que ya empiezan de poco a poco a sumarse a estas iniciativas como los que vimos ahorita al inicio y ahora vamos a presentarles le agradecemos a licenciada Gustavo Salón para que le den un fuerte aplauso holguita tapia whatsapp out la universidad politécnica internacional así que siempre a la orden verdad licenciada para cualquier iniciativa y bueno ahora vamos a invitar acá a la escuela república de Chile por cierto tenemos aquí la visita también de la biblioteca Ismael Villar con la escuela San Miguel y la biblioteca Noris de San Jul de Cortí en Corregimiento de San Martín que son los niños de la escuela San Miguel ahora invitamos a la escuela república de Chile muchas gracias a ver a quien tenemos aquí a ver quien se presenta son tantos bastante a ver quien va a leer ustedes son la escuela república de Chile cual es su nombre Kipsy Aytar Rebeca Morena Dena Sánchez bueno que bien bienvenidos bueno para que nos expliquen sus anécdotas y experiencias en el círculo de lectura para que también la gente conozca cómo ha ido cultivando el hábito de la lectura pasemos un minuto para que comenten cuál es su libro favorito cómo empezó ese hábito empezamos nuestra agradable intervención mi persona Gilsi Aytar mi compañera Elizabeth León Rebeca Moreno Melanie de la Cruz Dana Sánchez Amel Panezo y Landa Arrara y Génesis González siendo participes del círculo de lectores obteniendo conocimientos de la mente literaria a continuación mi compañera Elizabeth León compartirá un fragmento de un ejemplar leído buenos días es un placer estar aquí y compartirles el libro que leí que se le dio que se llama Cuando los uno en silencio por la autora Piedad Álvarez Maestro este libro es de género romántico y está ambientado en dos países Panamá y Argentina al final del siglo XX e inicio del siglo XXI en diversos problemas que tienen los dos países por ejemplo Panamá con su expansión y algunos inconvenientes que tuvo y Argentina con su post dictadura en la ciudad se trata de una gallina llamada Carmela que era muy desobediente y me encantaba escuchar las historias de su amigo en en su camino pasa por muchos retos y al final logra cumplir su sueño Buenos días primero voy a comenzar con mi experiencia en la biblioteca bueno al iniciar en la biblioteca la primera persona que encontramos es a la bibliotecaria Dayana Alemán a mí me encanta mucho leer los libros de historia egipcia suspenso geografía entre otras entre otros ejemplares el libro que yo puse para esta presentación fue animales del mar en peligro que se trata sobre algunas recomendaciones para evitar con la contaminación algunas especies de animales que se han llegado a vivir con el paso del tiempo la contaminación y su impacto global entre otros Buenos días hoy les voy a hablar sobre mi experiencia de libros de la niña de mis ojos autor Alex Matín se trata de una niña que en el mes de febrero y marzo espera hasta hasta que el río Chiriquí baje ya que es muy peligroso por ende ella se queda en el mes de febrero y marzo hasta diciembre para pasar Navidad y Año Nuevo con su teatonia en la provincia de Chiriquí y de Ariema en la biblioteca hablamos sobre diversos temas y cada vez que un compañero termina de leer un libro su opinión sobre cómo estuvo el libro de qué se trata y lo más importante su moraleja nosotros visitamos la biblioteca tres veces por semana que son los días lunes miércoles y viernes en lo largo de 30 minutos a 60 minutos la biblioteca es un lugar acogedor y relajante en el que podemos profundizar el tema de la lectura lo importante de la biblioteca es leer y la educación y nuestra gran bibliotecaria Dayana la queremos mucho y le recomiendo este libro del principito con sus aventuras y tiene muchos personajes nuevos como pensamiento leer da secreción y bueno ahora queremos invitar el proyecto cultivar tenemos la lectura del cuento de pimienta y la tabla de cita de Ana María Machado esta es una historia que cuento yo pero de dos de gente la inventó que me la contaba era mi abuela cuando yo era muy pequeña tanto que quien se la contaba a ella era su abuela y sin más sigo adelante para que nadie lo olvide lo cual le diga apenas era su abuela y se la pasaba la tierra en busca de alguna o cualquier cosa para comer no era muy agrupada y se aceptaba por cualquier motivo como después se ve pues bien pues bien cierta vez se haya escargando de barra de un y de repente le cayó en la cabeza en plena coronilla una quinta se llevó tremendo y salió a la venta casi tropezar con el gallo a quien pasó el grito corre corre compadre gallo que el mundo se va a acabar quien te lo dijo compadre gallina me lo dijo mi cabecita que en todo lo adivino el gallo salió corriendo poco más adelante se se encontró con mi hermano y él y le anunció corre corre compadre que el mundo se está acabando quien te lo dijo compadre gallo me lo dijo la comadre gallina a quien se lo dijo su cabecita que todo lo adivina el pato salió corriendo poco más adelante se encontró con el dame y le anunció corre corre compadre gallo que el mundo se va a acabar quien te lo dijo compadre pato me lo dijo el compadre gallo a quien se lo dijo la comadre gallina a quien se lo dijo su cabecita de todo la divina el gato salió corriendo poco más adelante me lo dijo el pavo el pavo que el mundo se va a acabar delante se encontró con el cerdo y la anunció corre corre compadre cerdo que el mundo se va a acabar quien te lo dijo compadre pavo me lo dijo el compadre ganso a quien se lo dijo el compadre pato a quien se lo dijo el compadre gallo a quien se lo dijo la comadre gallina a quien se lo dijo su cabecita el compadre gallina el cerdo salió corriendo poco más adelante se encontró con la con la cabra y le anunció corre corre comadre vaca que el mundo se está acabando quien te lo dijo compadre cerdo me lo dijo el compadre pavo a quien se lo dijo el compadre ganso a quien se lo dijo el compadre pato a quien se lo dijo el compadre gallo a quien se lo dijo la comadre gallina a quien se lo dijo su cabecita que todo la bendiga la cabra la cabra salió corriendo poco más adelante se encontró con el perrito y le anunció y le comunicó el anuncio y este se lo comunicó al garro que se lo comunicó al loro que se lo comunicó a la barra que se lo comunicó al caballo que se lo comunicó a la paloma que se lo comunicó a la golondrina y la golondrina viendo un hombre que descansaba debajo de un árbol se encargó de avisar corre corre compadre hombre que el mundo se va a acabar quien te lo dijo compadre me lo dijo la comadre paloma a quien se lo dijo el compadre caballo quien te lo dijo la comadre vaca a quien se lo dijo el compadre no a quien se lo dijo el compadre palo a quien se lo dijo el compadre caballo a quien se lo dijo la comadre que se lo dijo a quien se lo dijo el compadre a quien se lo dijo el compadre pato a quien se lo dijo el compadre gallo a quien se lo dijo a la comadre gallina a quien se lo dijo su cabecita que todo lo adivino a estas alturas del puente se lo dieron las de todos los animales en el en el debido orden y cada vez que la abuela no contaba se invitaban animales diferentes a veces cuando hablaba de ponemos de ratón del burro se volvaba un enredo pero ya estaba llegando a quina y quedaba más fácil y al final era más o menos así entonces el hombre miró y vio a un montón de animales corriendo en fila uno tras otro y le parecía que sí el mundo se estaba acabando lo mejor era correr detrás de él aún se sale para dónde sale para dónde y salió por bien y una y el hombre dio un mal paso cayó y se quedó una tierra todos los apentales pararon y rodaron comparecidos de y comenzaron a discutir ves tú tienes la curva sí no hubieras yo no yo no te dije que compadre me había dicho no la culpa es de ella y se dividieron dividieron en dos grupos el de los que acusaban a la gallina porque había comenzado todo y el de los que señalaban a la golondrina que había ido a su gran hombre por ese infeliz y cuando llegaba a ese punto de la historia la abuela miraba a todos los niños ahí reunidos y preguntaba y de quién creen que ustedes que fue la culpa entonces aprendíamos que la historia podría tener muchos finales diferentes si a quién decían que era de la o no tardaba en oír esta respuesta quién tan mal adivina tiene esos de gallina si a quién decía que la culpa era de la gallina no no tardaba en oír esta respuesta quién tan mal adivina tiene la cabeza llena de harina y tan solo después de muchas veces la historia sin adivinar nunca bien uno de nosotros tuvo la idea de decir que la culpa era del hombre que no tenía por que salió el gobierno con un tonto de alguna fila de animales con miedo que el mundo se iba a acabar la culpa fue del hombre exactamente quien en el pánico se sube bien pronto se consume gracias para para los pimentas de los niños del directo publicar del estado con lectura del cuento pimienta en la cabecita de mamá ya machado ahora invitamos a ir adelante a representantes estudiantes del instituto américa para que se presenten y nos hablen su experiencia ah perdón el instituto comercial mamá pues se presenten y sienten tomen asiento para que nos comenten sobre su experiencia presenta bueno de todos buenos días espero que también mi nombre es Carlos Rodríguez soy la presentante del libro de lectura de la biblioteca 20 reyta y hoy estamos aquí para encontrarles nuestra experiencia en la biblioteca y cómo nos hemos sentido aquí primero que todo me gustan los generos de audición romances misterios y sobre todo más siete no me gusta es de Harry Potter hecho por la escritora J.K. Robbins una escritora estadounidense si me equivoco apenas llegamos aquí en la biblioteca fuimos muy bien recibidos nos tratamos súper bien sobre todo la señora Maysenia que nos ha llevado todo este tiempo aquí le agradece todo lo que ha hecho por nosotros y cómo nos ha recibido y como todo el personal de la biblioteca nos ha tratado nos ha tratado súper bien si tenemos alguna duda nos resuelven venimos aquí casi todo el tiempo venimos a hacer tareas y venimos a hacer tareas leer divertirnos pasar el tiempo entonces hacemos cualquier cosa y nos divertimos aquí es un lugar como seguro que nos vivimos mi afición a leer comenzó cuando yo me daban demasiado hasta que la ansiedad antes de yo tener reto comenzar a leer entonces mi primo me dijo que comenzara a leer porque me mantenía como libre de estar pensando que era y me ha servido entonces no tenía el recurso ni el lugar para llegar a leer entonces fue cuando conocí la biblioteca y la señora Mariceni y todo eso me ayudó a buscar el libro que me gustara el primer libro que me leí fue aquí fue el de Roberto Pueblo de Caminos de la escritora Romerita Tapia y en estos convenios estoy leyendo esa persona culpable que también no sé buenos días mi nombre es Mael Moreno represento al Instituto Comercial Panamá don C.A.H. mi experiencia en esta biblioteca fue es maravillosa vengo casi todos los días gracias a Carlos que nos dijo que vinieramos que era un buen lugar para estar y leer libros gracias a él he pasado casi la mitad del año aquí ya mucho tiempo mi primer libro fue La Montilla de los Espejos por Carlos Alberto Oji agradezco todo lo que he vivido aquí la lectura me dio mi conocimiento estoy muy agradecida y eso es todo hola ¿cómo están? yo soy Mael Moreno de la Universidad de Panamá y protérezco al Fundos Lectores de 2030 del municipio de la biblioteca aquí de por otro bueno mi experiencia con los libros son que yo empecé veniendo en mi casa en el teléfono me he cargado libros y pues me ponía a leer solamente era para pasar tiempo y llenarme de de las historias me encantaba mucho cuando me enteré que había una biblioteca yo quedé fascinada porque nunca había leído un libro en persona pues un libro malo cuando llegué cogí uno y lo empecé a leer fue lo previsible y me encantó demasiado así que he leído más de cuatro libros creo y es muy muy bonito y me encanta esta biblioteca porque es muy cómoda y está se sentir bien cuando vemos con mis compañeros y pasa el tiempo muy agradable con las personas aquí siempre nos tratan bien muchas gracias el Instituto Comercial Panamá y ahora queremos invitar a representantes estudiantes de la Escuela San Miguel de la Biblioteca Ismael Villa a ver que se aprecen en la vida de los estudiantes 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 como vean buenos días nosotros somos de la Escuela San Miguel estamos en el círculo de lectores de la Biblioteca Ismael Villa ha sido una muy buena experiencia hemos leído muchos libros siempre tenemos más la mente como más abierta la imaginación y todo eso nuestros nombres son Joelis Barrios Mariela 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 Elizabeth Valdez Elidiana Castellero Esteban Esteban y de León y de León me piensan sobre los libros que uno puede expresar la imaginación puede leer puede leer un poquito más puede aprender para las nuevas y además uno puede uno puede abrir una imaginación gracias nuestros bibliotecarios se llaman el señor Luis Frías y Mirim Vigil son nuestros bibliotecarios mi experiencia con el libro es que me enseña los valores que merecemos y el respeto que merecen los demás como nosotros mi experiencia sobre los libros es que puedo aprender cosas nuevas y desarrollar más la mente mi experiencia con los libros es que me ayuda a leer más y a mejorar las palabras en especial nosotros usamos mucho los libros de semillas de oro porque nos enseñan mucho sobre los valores y aprendizaje muchas gracias la escuela Juan Miguel y vemos que poco a poco se han ido sumando más niños a otras bibliotecas tenemos otras bibliotecas que no pudieron estar aquí pero que se mantuvieron en la virtualidad atentos a lo que está aconteciendo acá no sé si el Instituto América el Instituto América se le ha llegado para que nos comenten damos experiencia muy buenos días chicos mi nombre es Rolando Rivas y junto a mi compañero somos del Instituto América y nosotros participamos en un club de lectura yo he leído a lo largo de todo este año he permanecido en este grupo en este club y he leído muchos libros de los tales muchos son como el escape de Perispado mis conocimientos y mi libro favorito que fue el primero que leí fue Pantalones Cortos fue una experiencia bastante única porque se trataba sobre un diario que él había leído él había escrito en ese libro y a medida que yo lo leía era como que se trataba de mí lo que escribía en ese diario de sus experiencias con su familia lo que pasaba en la iglesia y en algunas ocasiones con su padre era lo que yo muchas veces vivía cuando estaba un poco más pequeño y me hacía sentir como que no era la única persona que pasaba por esa situación y mi experiencia en este año en este club me hizo sentir que no estoy solo que hay muchas personas que también le gusta leer y que no es tan aburrido como se ve es simplemente leer un libro porque a medida que van pasando las páginas es como ver un mundo nuevo cada página representa lo que el escritor sintió y sus sentimientos prácticamente se ven inscritos y palvables en estas zonas mi experiencia con el libro es emocionante en agarrar un libro y que te transporte a otro mundo y que te exprese su emoción primero que todo en un día como anteriormente mencioné mi nombre es y quisiera primero que todo darle las gracias a la biblioteca 2030 por permitirnos esta oportunidad de compartir y convivir con todos ustedes mi experiencia con el libro ha sido maravillosa el hecho de que antes consideraba la literatura como algo aburrido y que después o sea porque no había llegado ese libro que me impactara o que se robara mi corazón porque cuando se roba tu alma se roba tu suspiro o el corazón pero el ladrón es un libro vale completamente la pena este año ha sido una experiencia hermosa en el club de lectura en el Instituto América de América con mis compañeros todos los jueves reuniéndonos y conviviendo y aprendiendo más sobre libros y otros temas moralejas y todo ese tipo de cosas para los niños que aún no no sienten esa pasión por la literatura de lo que tranquilos aún no ha llegado ese libro que nos da el corazón sin embargo el día que llegue ese libro van a saber que la mejor decisión que pudieron haber tomado fue abrir esa primera página muchas gracias hay que atreverse a abrir esa página y conectar con la literatura porque no es que sea aburrida la literatura para nada siempre y cuando descubramos lo que nos gusta leer y ahí poco a poco uno va desarrollando sus conocimientos y creatividad agradecemos a todos los presentes acá también que tenemos a la literatura Rosmery Tapia para que también le den un fuerte aplauso que se mantenga en el lugar porque ella también queremos agradecer al licenciado Fernando Villalás que es el director de Cultura y Educación Ciudadana que ha hecho posible la oportunidad de tener aquí el presencial en la biblioteca 2030 y también al licenciado Gustavo Salón que estuvo aquí con nosotros y nos comentó también sobre siempre que también es otra iniciativa para unir el ámbito de la lectura a todas las personas y agradecemos bueno ahora queremos llamarlos a los estudiantes todos los que están aquí para una foto grupal para que podamos registrar esa foto grupal de esta actividad de hoy para que se aproximen acá donde estamos nosotros para hacer una foto que nosotras 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 tenemos que nosotras vamos a ir tenemos a los estudiantes de la que nosotras nosotras vamos a ir en la foto nosotras nosotras Gracias. Gracias. Gracias a todos los presentes, esperamos volver a encontrar el principio del día.